Latinoamérica es un territorio que poco a poco nos da más que hablar en cuanto a gaming. La escena indie de México es una que se ha posicionado entre las grandes en más de una ocasión, y esta vez sube la apuesta con RKGK Rakugaki, un plataformero en 3D desarrollado por el estudio Wabi Sabi Games y distribuido por Gearbox Software. Este juego busca regresar a una época más sencilla en donde todo se trataba de divertirse con un gameplay simple y perfectivo, y una historia entretenida y sin pretensión alguna. ¿El título logra atraer toda esa vibra de vieja escuela a la actualidad? Simple a primera vista. En RKGK tomamos el control de Bala, una joven artista callejera que se encuentra en Cap City, una ciudad futurista en la que las mentes de los habitantes han sido esclavizadas por el tirano Buff. Para cumplir esa terrible labor, el villano hace uso de hipnosis a través de pantallas repartidas a lo largo de la ciudad, convirtiendo lo que solían ser calles llenas de creatividad y color en ambientes estériles y grises. Será nuestra tarea como Bala intervenir estos aparatos de control mental pintando un graffiti encima, y así devolver el color y vida a la ciudad. Para esta cruzada no estaremos solos, pues Bala se verá ayudada de un pequeño grupo de amigos que nos brindarán trajes, habilidades e incluso nuevos diseños para nuestras pintas. Pero en dicho grupo destaca Ayo, un carismático e inteligente dron que nos acompañará a través de los vibrantes escenarios para brindarnos consejos y uno que otro chiste durante la aventura. Ese título no se complica en su narrativa y eso está bien. La historia se nos dará a través de diálogos breves con imágenes fijas de fondo, y es de esa simpleza lo que hace que la experiencia recaiga completamente en su gameplay. Que de una vez vamos adelantando, es bastante bueno. La jugabilidad de esta entrega es ágil. El movimiento de Bala es variado y muy fluido, ya que el juego nos brinda la posibilidad de movernos a través de Cap City haciendo uso de habilidades como parkour, doble salto, deslizamiento sobre rieles y unos propulsores de pintura que nos hacen flotar por unos segundos. Todas estas habilidades se agudizan al entrar al modo Defacer, que se activará al llenar un medidor que se alimenta con el impulso constante de nuestro personaje y eliminando enemigos. El juego nos incita a hacer constante uso de todas estas habilidades para alcanzar hasta el último recoveco de los escenarios e intervenir todas las pantallas que nos encontremos. Es importante hacer hincapié en esto último, ya que al final de cada nivel se nos pide una cantidad mínima de pantallas para poder pasarlo, e incluso el juego agrega un sistema de calificación que seguramente sacará a nuestro lado perfeccionista. Respecto al combate, Bala no cuenta con un amplio set de movimientos, pero los que tiene basta, y algunas batallas contra jefes serán auténticos retos de bullet hell, en donde un paso en falso podría significar game over. Debemos admitir que a momentos la experiencia se sintió un poco repetitiva y poco retadora, pero en general, RKGK brinda una producción bastante cumplidora. Eso sí, su sistema de movilidad brilló todo el tiempo por sus excelentes controles. Deslizarse, saltar y hacer acrobacias por los escenarios siempre fue satisfactorio. Una fiesta visual Visualmente, RKGK tiene una fuerte influencia por el arte callejero japonés y entrega unos visuales increíbles y llenos de color que en más de una ocasión nos hicieron parar unos segundos para ver qué obra había hecho nuestra heroína. El estudio hizo un trabajo increíble al mezclar los cyberpunk con el arte callejero y la influencia nipona. Rakugaki es un título que entrega una escena alucinante sin importar en qué momento le pongas pausa al juego. Respecto al soundtrack, el título nos ofrece tonadas electrónicas cargadas de energía que complementan a la perfección el frenetismo del reto. Y una que otra canción se nos quedó en la cabeza para seguir tarareando. La calificación es de 8.0 RKGK llega sin pretensiones y logra refrescar los plataformeros en 3D y brinda una experiencia enfocada 100% en gameplay, visuales geniales y personajes carismáticos. Este juego es ideal para quienes estén en búsqueda de un título fácil de jugar pero retador a la hora de perfeccionar. O simplemente, para quien quiera un reto que nos divierta, apenas presionemos iniciar partida. ¡Suscríbete al canal!